Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Tecnología y Algo Más. Yo soy el Dr. Edgar León y primeramente queremos agradecerle a todos los televidentes que nos han enviado correos electrónicos, felicitándonos por el programa y también queremos un saludo a toda esta gente de Garecibo que nos mandaron unos correos electrónicos bien cariñosos. Hoy vamos a tener un programa interesante sobre los sitios en la red cibernética para obtener información y lecciones sobre la fotografía digital y donde almacenarla, donde conseguir fotos. La fotografía digital es usada por millones de personas con el mismo objetivo que la fotografía tradicional. Esta nueva tecnología de fotografía digital lleva más o menos 10 años. Le abre las puertas a las personas que no tienen el dinero para revelar su foto comercialmente y te ofrecen muchas oportunidades diferentes a la fotografía tradicional. Busque su computadora, búsquela y la laptop o la desktop y ahora mismo para que pueda aprender cómo usar su cámara digital conmigo. Si no tiene cámara digital, pídese la prestada a alguien que no la esté usando para usted también poder disfrutar de eso y enseñarle a su vecino o su vecina. Las preguntas de hoy son, ¿qué es la fotografía digital ya? Más o menos le vamos a repasar eso. ¿Cómo podemos tomar fotografías digitales correctamente? ¿Qué aplicaciones tiene la fotografía digital en los diferentes sitios de empleo, la ciencia, la tecnología? Y para contestar la primera pregunta podemos decir que la fotografía digital es una fotografía tomada de forma electrónica utilizando un circuito integrado que reconoce y separa colores para formar la imagen. Los sistemas de las cámaras de fotografía digital van en crecimiento acelerado y todavía en nuestro país no hemos desarrollado este método a su máximo potencial. Quizás estamos ocupados en otras cosas, pero yo sé que los que trabajan en comercio están haciéndolo. Para contestar la segunda pregunta, la cámara muestra, aquí pueden ver las cámaras digitales, para que usted vea cómo se ven las que son. Mucha gente dice, pues ¿qué yo compro? No sé qué comprar. Bueno, entonces se deja llevar por los megapíxeles y esta tiene 7.2 y ya hay así de chiquita con 10 megapíxeles, que eso es algo muchísimo, muchísima potencia para algo tan chiquito. Lo básico sobre colocar, la manera de colocar, lo que vamos a fotografiar es esencial la luz, las partes de la cámara, otras cosas que vamos a mostrar en detalle. Para contestar la pregunta número 3 podemos decir que las aplicaciones de la fotografía digital están en todas las áreas de trabajo, la medicina, los negocios, las casas publicitarias, los astronautas, los policías, los maestros, en fin, todos tenemos alguna aplicación para la fotografía digital que después nos pueden ayudar a defendernos o a plasmar la historia de algo que necesitamos ver. Esto es muy importante ver cómo la tecnología nos permite aprender y a trabajar las 24 horas del día desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de movernos, montarnos en el carro y pasar por todas esas vicisitudes. Las transacciones electrónicas son ya algo esencial en el comercio y se hacen con la máxima seguridad usando sistemas como Paypal o tarjetas de crédito. O sea que el dinero le llega directamente a su cuenta de banco cuando usted hace negocio y entonces usted también puede conectar la máquina a control remoto para hacer cosas físicas desde su casa a otro lado o desde otro lado a su casa. Puede observar las cámaras de seguridad en su computadora también a control remoto y hasta controlar experimentos de laboratorio, temperaturas y cosas así. O sea que se pueden evitar muchos fuegos, muchas cosas que quizás si no se usa la tecnología correcta suceden. Recuerden que las ventajas que nos da la tecnología es que podemos hacer las transacciones rápidas electrónicamente usando un modelo moderno y seguro. Por eso es que la educación pública en Puerto Rico definitivamente tiene que y debe cambiar a un modelo moderno distinto al que tenemos hoy día. Todavía estamos usando el modelo viejo que usaban los abuelitos donde había un maestro al frente de la clase hablando de los estudiantes y los estudiantes pasivamente escuchando sin tener ningún tipo de actividad ni interacción. Y usando libros de papel que valen carísimo son en otro lenguaje que posiblemente ellos no entiendan mucho y solamente se usa un capítulo de ese libro y están inspirados al momento de imprimirse. Nuestro interés máximo es el de mejorar la educación, incrementar la creatividad de los estudiantes y evitar la decepción escolar. Claro, que vean televisión educativa como esta también. Esperamos que algún día tengamos Internet Wireless Fidelity en todos los puntos de la isla de forma gratuita. Ya hay algunos pueblos que sí la tienen, algunas ciudades. Que todos los estudiantes tengan su computadora laptop o notebook con sus libros electrónicos dentro y que todas las escuelas privadas y públicas tengan Internet para poder ofrecerle a nuestros estudiantes la oportunidad de acceso a la información y aprendizaje sin restricciones de espacio ni tiempo. El objetivo de este programa es para ayudar a capacitarlo a usted los televidentes en los aspectos de la tecnología. También es para que aprendan a usar y aplicar las herramientas disponibles en la Internet. Les recomiendo que ven el programa en las escuelas, en los centros comunales y se lo digan a sus vecinos y amigos para que aprendan sobre las ventajas que le ofrece la tecnología. Aunque se da a las 3 y 30 y a las 7 de la noche usted lo puede grabar y llevárselo a la escuela también. Yo estoy disponible para hablarles a todos o dar conferencias por Internet. Si así lo desean, solo me envía un correo electrónico con sus peticiones. Bueno, entre las cosas que vamos a discutir, vamos entonces a la pantalla. Tenemos aquí en la pantalla un programa que es gratis, se llama SlideShare. Y en ese programa, si usted está buscando fotografías o un set de fotografías o presentaciones PowerPoint con fotografías, este es el sitio. Y es www.slideshare.net. Y aquí yo puse fotografías o photography y entonces te aparece aquí PowerPoints que tú puedes ver. Aquí tienes un programa, unas diapositivas del mundo que están interesantísimas. Te dan la opción para tú poderlas ver y a veces te dan la opción para tú poder bajar las fotografías para verlas. También te dan la opción para que puedas subir tus propias fotografías aquí de forma de presentación. Y ahí está. Aquí hay unas fotografías de la Tierra donde aparece África, los polvos del desierto. Aquellos de ustedes que no tenían idea que los polvos del desierto existían. Míralos ahí. Ahí están soplando los polvos del desierto hacia el Caribe. Esa es África. Y ahí tienes ahí el trecho de Gibraltar. África vuelva nuevamente. Iceland. Arriba, los Alpes. Ve cómo se están desritiendo los polvos poco a poco con el calor que está haciendo. El Mar Negro que se va secando también en esa área. O sea, ven fotografías y ven los colores reales de esas fotografías que fueron tiradas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, por la NASA. Tienes aquí de noche, una foto de noche con las luces reales. Una fotografía desde arriba. Bien curiosa porque está en el medio del universo. Ahí tienes España. Y usualmente correlaciona la cantidad de luces que ves en la fotografía con el desarrollo de ese país o de esa área. Ahí tienes a África. Ya vas a ver que ahí casi no hay desarrollo, oye, no hay casi luz. Ahí simplemente se apagaron las luces porque no hay para apagar la luz. Entonces se ve que Suráfrica está bastante prendida. La parte oeste, la parte norte definitiva porque ahí están las áreas que tienen más comercio. Pero al dentro todavía está. Miren la India cómo está ahí abajo. Está aquí. Prendido totalmente. Miren el Japón que está por aquí al lado. Está prendido como una bombilla también a esta fecha de noche. O sea que ahí la gente trabaja de noche. Australia es un sitio bueno para su luna de miel. Ahí nadie lo va a molestar porque miren, ahí se apaga la luz y ahí no hay nada. Miren. Ahí simplemente, completamente para usted Australia, para que usted vaya y lo descubra. Estados Unidos, bien prendidito, quizás de la mitad hacia la derecha. Del otro lado es lo que hay es campo. Y hay muy poca gente, mucha montaña. Y puede ver la fotografía. O sea que se aprecian muchas cosas con la fotografía que no se aprecian de otra manera. Pueden ver a Puerto Rico. Ahí en este ladito aquí. Está prendido como un bombillo. O sea que también estamos en medio de esa área. Ahora estamos viendo algo curioso. Fotografías con letreros que le puedes poner a tu fotografía. Fotografías con letreros. Y puedes ver a Brasil. Puedes ver Brasil otra vez. O sea, esta es la cosa que yo enfatizo que usen los maestros con sus estudiantes, que no solamente ver un libro, ver una fotografía de un libro, sino que darle interacción, que ellos puedan ver y puedan hablar sobre esto. Y puede ser maestro de estudios sociales, puede ser maestro de ciencias, puede ser un maestro de ingeniería, que diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos está diciendo esa foto? O sea, hay una sobrecarga en Nueva York. Definitivamente necesitan bastante energía para poder mantener eso alumbrado así. Miami, mira, Puerto Rico. Se ve que San Juan está bastante prendido en comparación con el resto de la isla. Y se ve que la mitad de la isla para allá está prendida, la otra no. Ahí lo tienes. Tienes a Puerto Rico. La mayor concentración, las ciudades con mayor concentración de luz, Puerto Rico, Puerto Rico es una. Ahí la tiene. Para que usted pueda ver, como este website que se llama SlideShare, tiene bastantes cositas para usted. Hay otras que son, Picasa. Vamos aquí, Picasa es parte de Google. Google la compró. Primero salió Picasa y después vino Google y compró esa compañía y la puso aquí como parte de sus productos, que son gratuitos. Y entonces usted simplemente entra a Picasa, hace clic, se hace miembro de Picasa para entonces editar sus fotografías ahí, en ese sitio. Es un editor de fotografía gratis. Los descargas y te deja crear, te deja organizar, te deja compartir fotos. Déjame ver, dice sube archivo web de Picasa. Vamos a ver algunos archivos que ya existen en Picasa. Vamos a ver cuánto sube. Tenemos editores de fotos gratis en la red cibernética. Está Gimp. Es más o menos. Está Photo Plus 6. Está Vickman's Photo Editor. Ok, aquí estamos. Picasa. Tiene algunas fotografías. Y estos son álbumes que tiene. Entonces te lo ponen aquí en fotos pequeñitas para usted poder compartirlas con el resto de la gente. Vamos a darle clic a esa para poderla ver en grande, para usted poder hacerlo. Está Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.2. Picasa, of course. Paint.net. Y bueno, nos vamos a meter en algunas. Mira, aquí es como, este es el formato que tiene Picasa para la fotografía cuando usted la sube, se la pone de esta manera en un álbum. No la tiene que tener en su casa cogiendo polvo. No la tiene que reproducir. Puede hacer cuanta copia usted quiera. Y esto es automático. Y es un editor de fotos. Ok. O sea, si usted quiere corregir los ojos rojos en su fotografía, esto sirve. Vamos a ver si te deja amplificar. Usualmente te deja amplificar la foto. Vamos a ampliar esa. A ver si me deja. Sí, me deja ponerla bastante grande. Y de aquí, si usted tiene una Mac, simplemente le hace point click, drag, la pones en el desktop, la imprimes y hace lo que sea. O si no, la bajas para ponerla en tu PowerPoint. Ahí tiene, este, fotografías con una buena resolución que se puede utilizar. Utilizando Picasa puedes editarla. Tienes otro que se llama myimager.com. Hay otro que se llama autofotoeditor.com. Estamos tratando de darle para atrás aquí. A ver si me deja ir al otro lado. Si no, pues, me voy de aquí yo mismo. Ya mismito. A ver, aquí dice view wall. Vamos a poner, vamos a ir hacia atrás a verlas todas. Ok. Aquí tiene más fotos de Picasa. El cual, esta persona pues almacenó todas sus fotos aquí. Lo que ellos hacen es que te dejan subirlas. Y después puedes mirar la foto. Una foto grandísima aquí con colección, piezas de colección de africanas. Posiblemente si usted tiene una clase que tiene que ver con fotos, una clase de historia, pues simplemente pone todas sus fotos aquí. Y va poco a poco enseñándole a los estudiantes. Claro, con un proyector. Si no, si cada estudiante tiene su, su máquina. Simplemente cogió su pendrive y le dio copia a cada uno de los estudiantes de lo que usted tiene ahí, que ellos vayan viendo a su propio paso. O sea, no atrasarlos. Hay una que se llama fotofiltrestudio.com. Hay otra que se llama chelsea.com, que también es para editar fotos. Y otra se llama IrfanView. Es algo esencial que tengan idea de todas las sitios que usted puede ir para poder, déjame ver aquí. Ok. Estamos aquí, mira. Usted se hace miembro de Google y entonces te deja editar la foto. Ok. Así que quiero que traten esto. Cuando se metan a Google, se metan a este sitio y puedan como asignación a aquellos que están viendo, poder subir todas sus fotos o escanearlas. Ok. Nos vemos pronto. Regresamos a tecnología y algo más. Si estamos discutiendo la parte de fotografía digital. Cuando decimos fotografía digital, tiene fotos o cámaras digitales como esta y también cámaras como esta, que son las más comunes, que a veces venden por ahí para usted utilizarla y llevársela. Es bien conveniente que siempre lleve una cámara porque siempre hay algo que fotografiar. Siempre hay sorpresas que uno puede tener cuando ve fotografía, específicamente en internet. Vamos a usar un programa que se llama Picasa. P-I-C-A-S-A. Yo le voy a dar las direcciones durante el programa de dónde usted puede conseguir el programa Picasa. Ahí es de gratis. Lo puede bajar de gratis. Es en Google. Usted se mete a Google, se hace miembro de Google. En Google, las herramientas de Google, aparece Picasa. Aquí hay una fotografía. O sea, ella lo que hace es que primeramente Picasa te organiza todas las fotografías que tienes en tu máquina. Y te las pone por categoría o por fecha. Uno las puede organizar como uno quiera. Y entonces, lo bueno de esto es que ya a uno no se le pierde. Si a uno dice, ¿dónde están mis fotos? ¿Qué tengo? Entonces, la puede también organizar. Usted puede crear folders o archivos y poner las fotografías por archivo. Lo cual, para maestros y para gente que está en el comercio, pues, mucho mejor. Voy a enseñarle cómo funciona esto. Vamos a seleccionar de esta fotografía. Y ahí aparece una fotografía de la playa. No sé dónde es eso. Y está todo el mundo vestido. Ahí está. Ahí no hay problema. Tenemos aquí una área. En la parte izquierda aquí de la pantalla, donde usted puede editar fotos, lo bueno de Picasa que tiene, lo primero que tiene es el red eye. ¿Se acuerda que tiene los ojos rojitos a la persona? A veces le sale en la foto. Pues, Picasa, usted sube sus fotografías digitales y con simplemente hacer clic ahí, donde dice red eye, se arregla. Si la quiere arreglar, si está media viradita, simplemente le dice para dónde la quiere arreglar y puede aplicar, puede aplicar lo, lo ve. Usted puede moverla para ponerla. Si está como de lado y usted quiere ponerla simplemente a relieve, que parece que todo el mundo está derechito, pues, la pone de esa manera. Y ahí queda derechito. Y eso es para aquellas fotos que quedan media viradita, porque usted estaba virado cuando tomó la foto. O se había tomado dos o tres cervecitas de más y a ver, quedó virado. Y ahí yo la voy a dejar así. Le pone apply y ahí queda derechita. Esa playa está derechita, el horizonte bien derechito. También para publicar es mejor tener horizontes derechitos cuando uno va a publicar fotos. Para acropiarla, lo que se llama, para poder cortar ciertas partes que usted quiera, también tiene, lo puedes hacer manual o lo puedes hacer este cuatro por seis o de la que usted quiera. Esto también es esencial. Vamos a poner, hacer alguna, vamos a poner large print, la quiero cinco por siete, la pone así. Y la pone de esa manera. Y ahí te cuadro cinco por siete lo que va a salir en tu, en tu, en tu, en tu fotografía. Ok, pone apply y ahí está. Simplemente la aclaró más, la puso bien bonita. Esta es en Australia y se tomó en el 2007. No sé si pueden ver en la parte de abajo, se tomó esa fotografía. Bonita la playa. Tienes aquí, one click for light and color. Si usted quiere que la máquina lo ajuste para color, simplemente le hace click y ella misma ajustó. ¿Vieron el color? Ella misma lo ajustó. Puso todo bien bonito ahí, ajustó los colores, le dio más autocontraste. Lo pone aquí también y queda más detallado la fotografía. O sea, ya hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios a esa foto. Se editó y el programa se llama Picasa 3 y es gratis, es gratis. Aquí pone autocolor. Puede ver, le hace clic y el color también se ajusta a lo que verdaderamente es el retoque, el retouch para poder hacerlo. Si quiere brush size, simplemente pone aquí. Quiere retocar aquí, simplemente le pone aquí. Vamos a ver si puede. ¿Lo ve? Lo va retocando. Simplemente le va poniendo más color poco a poco ahí. Pero eso es para cuando usted quiere retocar la cara de alguien o algo. Se utiliza mucho. Voy a ponerle apply. Autocolor, retouch, texto. Si quiere poner un texto, pues lo pone ahí. Transparencia. Y entonces pone el font, edit text. Ahí lo pone. Ok. En este caso, pues no creo que, déjame ver si me deja poner un texto aquí. Fotografía de Australia. Para que quede bonito. Y pongo apply. Y ahí queda la foto. Ok. Y usted puede posiblemente mover esto donde usted quiera. Y se acuerda, puede poner la fecha. Esto fue el cumpleaños de mi hija, o el cumpleaños de tal, o qué sé yo. Y lo puede tener ahí mismo. O en la parte de abajo, para que no moleste y no interfiera con la foto. También se puede hacer. Pero te deja poner ese cambio. O sea, Picasa es una cosa, es un programa buenísimo que antes se cobraba por él. Pero ahora la compañía Google compró este programa y lo tiene, lo tiró gratis para todo el mundo. Y hay un montón de gente utilizándolo. Y es bastante bueno para editar fotos. Estamos hablando sobre fotografía digital. Las fotos que usted tiene ahora mismo en papel, también las puede hacer digitales. Simplemente utilizando un escáner, conseguir un escáner y ponerlas todas en forma digital. Pero tenga cuidadito cuando compre los escáner. De eso vamos a hablar en algún momento. Aquellos de ustedes que les gusta hacer retoques manuales, pues aquí tienen las herramientas para poderlo hacer, para hacer efectos, algunos efectos especiales que usted quiera hacer. Aquellos artistas que dicen, ay, me gusta más la fotografía blanco y negro. Pues simplemente con un toque, un clic, y ahí quedó blanco y negro. Y le deja ver a las personas que esto fue en el 1900, en el 1900, 1890 que estaba la gente aquí. Te da la textura de, aquí lo tiene en sepia, como la fotografía de antes. Para los 60 salió mucho este tipo de fotografía. Tiene algo con más calor, con grano, para que se vea con grano, como una fotografía antigua. La fotografía antigua se veía de esa manera y mientras iban pasando los años, te iba desapareciendo la gente que estaba en la fotografía. Aquí tiene tinte, pero no vamos a ponerle tinte ahora mismo. Tiene para darle brillo. En fin, la cambiamos bastante. Tiene para filtro blanco y negro. Esto es para la gente que le gusta experimentar con blanco y negro para hacer sus exposiciones. Esto es buenísimo. Entonces, le puse el ojo rojo. Ahí no va a tener ningún ojo rojo. Lo cancelamos. En fin, Picasa es algo que yo se los recomiendo. Aquí abajo tiene para imprimirla. Si la quiere imprimir, en la parte inferior de la pantalla puedes ver que para Oplo, para poder subir, una vez que tienes el alumno hecho, lo puedes subir al internet, guardarlo. No te ocupe espacio. No te ocupe espacio en la cámara. No te ocupe esas fotos en la cámara que siempre está lleno. Puedes imprimirlas, puedes exportarlas y puedes poner un blog con las fotografías de Picasa. Automáticamente hace el blog y ella te hace el blog automático para tú poder ponerlo. Tienes collage o te lo puedes poner en una presentación de película. O sea, eso es otra. Ella te coge las fotografías, te las pone como una peliculita, tú le pones la música y también tienes esa presentación bien hecha. Eso es algo que, mira, aquí está. Eso es para hacer las películas. Le puedes poner audio track, puedes usar los slides, puedes usar los clips. Tienes 13 clips. Vamos a suponer que yo quisiera poner esos 13 clips así y le digo create a movie. Ella crea la película y ya. Ahí lo tiene. Ella está pensando en progreso y tira ahí y te pone todo ahí. ¿Ves? Te puso la fotografía ahí mismo. Te hace la peliculita. Esto es algo que Picasa es buenísimo para eso. Entonces dice, ¿dónde yo consigo Picasa? Bueno, vamos a ver si puedo ver aquí Google. Yo tengo una pantallita de Google por aquí. Si no, pues vamos a poner el internet para poder hacer acceso en un window. Para ir a Google y para que usted vea dónde se consigue Picasa, que ustedes quieran hacerlo ahora mismo. Mientras estén, ponen google.com. Se hacen miembros de Google. O sea, se hacen una página de internet en Google. Aquí vas a aparecer imágenes, video, grupos, Gmas. Aquí dice Google Puerto Rico. Solamente Google identifica de dónde llega la persona que se apunta. Y por el IP, sabe que es Google Puerto Rico y te envía esto en español. Entonces aquí tienes calendario, documentos, reader, lector, sitios y todavía más. Haces clic en todavía más. Y aquí donde dice comunicar y mostrar y compartir, en la parte de abajo, si seguimos haciendo un scrolling, vamos a ver donde dice Picasa. Y ahí usted hace clic para poder entrar entonces a Picasa. Y ahí aparece entonces cómo bajarla. Lo bueno de Picasa también es que puedes bajarlo para Mac o para IBM, para PC. O sea que Windows también se lleva bien con esto. Y el OX10 también. O sea que puedes organizar, editar, crear y compartir fotografías con esto. Pero Google tiene algo en particular para aquello. Ya que estamos en Google, vamos a aprovechar la ocasión para que usted vea las imágenes de Google. Google tiene para ir a la web, para imágenes, para noticias y para grupos. Pero imágenes, usted pone imágenes ahí. Vamos a suponer que necesite para la asignación de los niños, animales raros. Vamos a poner aquí que no vaya a salir un chupacabra de momento. Vamos a poner ahí. Usualmente, aquí es donde yo busco las fotografías de los proyectos de mis niños. Y ahí aparece, ves, animalitos bastante raros. Tienes aquí, ese sí no te lo creo. Ese perro con una cabeza de gallo no creo que va en mi libro. Pero sí, sí, la tortuga, vamos a ver el tamaño completo de la tortuguita. Esto para hacerlo interesante, usted tiene en internet una variedad completa. No necesita ningún tipo de enciclopedia porque puede conseguir la enciclopedia gratuitamente aquí en el internet. Ahí está. Y esto es otro sitio más que es bueno verlo. Se llama Photovocket. Photovocket es también para usted subir sus fotografías y tenerlas para que el mundo entero las vea. Esto es animalillos que posiblemente se contaminaron y surgió ese tipo de cosas. No se dividió el huevo de momento y siguió así y ya. Y nacieron los dos gemelitos ahí. Para que usted vea animales, animales raros, que fue lo que pusimos. Lo puede enviar, si quiere usted enviar esa imagen a alguien, la puede enviar por correo electrónico simplemente aquí, con html. Aquí, hacer un enlace, hacer un html code. Ok. Y hay muchas fotos, hay muchas fotos. Hay otros animales aquí, déjame ver si encuentro otro más interesante. Aquí tiene, déjame ver aquí. Ahí está otro tipo de, ahí está la abeja metida dentro de, eso parece una abeja, tal parece, metida dentro de la flor. Tiene, aquí hay otro, pero vamos a ver otras cosas más que tiene Google, ya que estamos aprovechando para poder ver lo de la, lo de la fotografía. Realmente, ¿dónde puedes conseguir programas gratis o free software? Pues, la internet tiene montones, montones, montones. Tiene también algo que se llama Google Player, tiene M Player, VLC, el open source que estamos promoviendo aquí también. No compre las cosas, simplemente consígalas gratis. Google puede buscar todo, todo completamente gratis. Hay uno se llama lifehacker.com, hay otro se llama tinyurl.com. Tinyurl es para que si usted tiene una dirección de web bien grande, bien grande, lo pone ahí y entonces va a ser fulano, tinyurl.com. O sea, lo que hace es que transfiere todo ahí. Bien, espero que hayan visto y hayan aprendido bastante sobre esto. Hay otra que se llama paint.net, pero le voy a dar las direcciones de todas estas, van a estar poniéndose en el programa para que usted las vea. Espero que hayan aprendido de fotografía digital. Nos vemos en el próximo programa, tecnología y algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!